¡Tú estarás a mi edad, sí! Esto es fin de mundo. Una monja nudista. ¡No! No es ninguna monja. Es una payasa lo que es. Violeta, estamos en plena calle, por favor. ¿Qué querías tú? ¿Que te ibas a conseguir con una rival vieja y educada? Pues no, mi amor. Ahora es que hay violeta. ¡Violetera para rato! Y eso es lo que tú estás viendo por fuera, mi amor. Porque yo compito contigo por dentro y te gano. Que sea verdad. Tú eres un estuchelito, sí, muy lindo. Pero lleno de maldad. Violeta, Violeta, yo no puedo creer esto. Yo no tengo nada con Ignacio. Y eso espero, que no tenga nada con Ignacio. Y te voy a advertir algo. Y termina lo que comenzaste con Rubén. Porque hoy sí es verdad que vas a conocer a la Violeta Vengadora. ¡Pérfida! ¡Mentirosa! ¡Mala mujer! ¡Hermana de un delincuente! ¡Epa, vecina! ¿Qué? ¿No te vas a empelotar? Yo sabía. Tan nariz para arriba y es una roba marido. Desde hoy mi marido no se monta con ella en el ascensor. ¿Qué va, mi hija? ¡Cállense, viejas chismosas! ¡Déjenme en paz! ¡Todos, déjenme en paz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!